Cuando Dios hizo el heredero Donde brilla el tibio sol como un nuevo pulgón Morando las arenas Donde el aire es rígido aún bajo la suave luz Donde las estrellas Donde luego se hace amor El mío es aburrador y el monte es salvador Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra ¡América! 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 Todo unido en su jardín En su asamérica Cuando Dios hizo el heredero En su asamérica ¡Bravo! ¡Bravo! Para recordar de ser así el pie sante Y escuché el viento Que me entregó su canción Una pena de amor Como un lamento Y el perfume de otra flor El ritmo del canto En esta fiesta Danza de guerra y paz Mi pueblo va a coger En su asamérica América, América No me pasó que el río, eso es América Cuando Dios hizo el edén, pensó en América Pero tus últimas palabras antes de viajar a Costa Rica Voy a dar lo mejor, vamos a triunfar peruanos Eso es lo único que les quiero decir Vamos arriba Pensó en América No, pensó en América Bravo No, pensó en América No, pensó en América No, pensó en América